El Ipismo, tu pasión, mi pasión. De nuevo en el 2020, Dimensión Hípica cubriendo los grandes momentos en el fórmula rinconada. El Ipismo, tu pasión, mi pasión. El Ipismo, tu pasión, mi pasión, mi pasión. El Ipismo, tu pasión, mi pasión. El Aras de la Primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia. Es el amor, entrega, cuido y fina crianza a los pura sangre. Adquiera y disfrute de un potro de la primavera. El Aras de la Nueva Era. El Ipismo, tu pasión, mi pasión. El Ipismo, tu pasión, mi pasión. El Ipismo, tu pasión, mi pasión. de lujo en el centauro el alas que está mandando el alas que está mandando Jaime Lugo, Jaime una victoria importante para ti, bueno Coparsac, que lo ganaste, ganaste el clásico Simón Bolívar con este caballo, cuéntanos este final, bueno gracias a Dios, a todo poderoso y a todo el equipo de trabajo de la cuadra de César Cachazo con su propietario que me dieron la oportunidad de correr caballo de verdad el caballo me lo dieron a trabajar la semana pasada, enorme en pista lo agusté el jueves, el caballo fenómeno, bueno, tenía bastante fe en el caballo, César me dijo el caballo anda muy bien, yo creo que no perdemos esta copa y de verdad agradecido con él agradecido con su propietario, agradecido con todo el equipo de la cuadra que lo hace muy bien, entonces y también agradecido a Dios y a toda mi familia contento, el caballo respondió a la maravilla, bregó toda la carrera con necesitar el resultado bueno, don César Cachazo aquí en el Pago descubierto ganando la Copa Arsac usted en la distancia de aliento como uno dice en la jerga, creo que usted es un verdugo don César bueno, verdugo es el caballo yo lo que hago es gritarlo estaba muy bien se portó el caballo el cinete lo corrió a perfección y gracias a Dios usted nos dio la carrera ¿cómo se siente? esto lo estimula más a seguir trabajando a seguir trabajando en el hipódromo muy emocionado y claro que seguimos aquí bueno, uno que estaba saltando aquí en el Pago Descubierto a la gente, Jaime Lugo a Franklin Polanco muy contento, sobre todo con mi amigo Cachazo pero ya tiempo que no hay ganado un clásico de esta altura al año pasado lo ganamos con castellano fueron sumamente contento la gente ya está hablando cositas que no son de Pocho Lugo aquí está el Pocho Lugo bueno, en esta Copa Arsat un gran homenaje a este gran caballo ganador de la Copa Confraternidad del Caribe el Simón Bolívar un gran caballo, dio gran espectáculo y bueno Federico hay que recordar la capacidad corredora de este ejemplar desde el día que ganó el clásico en comparación a los dos años con Manuel Ángel Melián en los lomos el caballo nos demostró que tenía una gran clase lamentablemente un caballo delicado problemas en sus rodillas una campaña corta pero el Simón Bolívar del año 2003 fue algo memorable y luego en el 2004 vuelve a correr la carrera y pierde con un gran caballo llamado Sibarita y eso no es obstáculo para que el caballo vaya a Puerto Rico ese año y gane con Rafael Torreal una gran carrera al caballo de Estefano montado por Pat Dey ese día se cubrió con la bandera de Venezuela y esa bandera la representó mejor que nadie bueno y que emoción la verdad que cuando unos amigos ganan una carrera selectiva en el hipólogo de la Rinconada la verdad que es muy importante para nosotros porque conocemos a Eduardo y a Pedro hace muchísimos años hípicos de pura cepa y bueno vamos a empezar con el hombre que tiene la copa Pedro ya va Eduardo ligaste mucho a tu caballo barracio me quedé sin voz te puedo decir una carrera espectacular teníamos fe en el caballo desde las inscripciones y con los sabios consejos del cachazo es el hombre que manda el que nos da los buenos consejos e inscribirlo donde él considera que tiene chance gracias Eduardo Pedro es importantísimo la pasión por el hipismo y ser propietario de caballo de una carrera como esta mira lo vale todo este momento que es tan corto que la gente pensara toda una semana para un minuto subirse aquí bueno es indescriptible y que te puedo decir tú más que nadie sabes que estamos aquí desde muy pequeños junto contigo que vivimos prácticamente el hipismo lo disfrutamos que te puedo decir esto es una emoción bueno para toda la semana pues este minuto que te subirá aquí al pado mire y que iba a brindar creo que Eduardo porque tiene la copa el hipismo mi pasión mi pasión mi pasión me pasión mi 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 pasión aras el centavo a lo grande con su padrillo revelación Pedro Caimán y su hijo ganador clásico Crack Speed ahora TAC Daddy triunfador clásico en Estados Unidos y de 5 grado 1 en Venezuela el mejor caballo maduro y fondista de 2019 padrillera de lujo en el centauro el aras que está mandando el aras que está mandando el aras la primavera es sinónimo de esfuerzo y perseverancia es el amor entrega cuido y fina crianza a los pura sangre adquiera y disfrute de un potro de la primavera el aras de la nueva era el hipismo tu pasión mi pasión